El extraño objeto volador fue captado por la cámara de William Chávez el pasado sábado santo al norte de Bogotá a las 5 y 40 de la tarde. El objeto duró en el mismo sitio durante 20 minutos, luego bajó un poco a la altura de los cables de la luz, encima de algunos edificios. Según William Chávez, el OVNI aterrizó en suelo terrestre cerca del humedal Córdoba. El OVNI aterrizó, ¿sí? Y de ahí, en la comunicación telepática con ellos, se nos indica a todos los seres de la Tierra de que va a haber una aparición masiva de naves y que no solo los medios de comunicación los van a filmar, todo el mundo los va a ver. Apariciones como esta han quedado registradas en varias ocasiones bajo los lentes curiosos de este hombre, que asegura que la vida extraterrestre existe. El fenómeno se produjo a plena luz del día a las 5 y 40 de la tarde en la denominada zona Sigma, considerada por los expertos como la de mayor actividad del fenómeno OVNI en Bogotá. Uno de los mayores expertos nacionales en el tema logró grabar el objeto volador no identificado, luego que unos amigos que viven en el barrio contiguo lo llamaron para avisarle del extraño fenómeno. También sintieron el mismo llamado y lo empezaron a grabar desde Cedritos y yo llegué y cuando llegó acá yo continué la grabación. Durante 20 minutos el objeto surcó el cielo entre los barrios Cedritos y Niza en el norte de la capital, flotando según los expertos a una altura de 40 metros hasta que desapareció a gran velocidad en un humedal vecino. Pasa dentro de las, por entre las casas y lo que no filmó la cámara es cuando el OVNI está posado en el suelo. Los especialistas que lograron grabar las imágenes y que han visto centenares de videos de todos los rincones del mundo, aseguran que este es uno de los más impresionantes y contundentes que han observado. De las 400 tipologías que nosotros hemos identificado, este es el más asombroso filmado en Bogotá. La reactivación de algunos volcanes en Colombia y la reacomodación de las placas tectónicas, especialmente la del Pacífico, son según los expertos fenómenos que están atrayendo cada vez más a los OVNIs.